Dios. Un avivamiento es una visitación especial de Dios que trae arrepentimiento, constricción de espíritu, corazones compungidos y que busca la salvación de muchos y sobre todo la exaltación del nombre del Señor. Las escrituras registran avivamientos en la historia que marcaron un antes y un después, el final de una etapa espiritualmente trágica y el comienzo de tiempos de refrigerio. De lo que enseña la Biblia sobre avivamiento, aprenderemos dónde hallar sus raíces y cómo pedir a Dios que nos visite otra vez. Lo que está profetizado para los días del fin no es un gran avivamiento global, sino la iglesia sufriendo la prueba de la apostasía, pero la iglesia está llamada a prevalecer sobre ella por el poder del Espíritu Santo y la retención de la verdad. Pablo dejó claro que la segunda venida de Cristo no se producirá sin que antes venga la apostasía, pero desde aquellos días del siglo I ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Segunda a Tessalonicense 2.7. El testimonio glorioso al respecto es que el Espíritu Santo a través de la iglesia detiene la manifestación plena de esa iniquidad encarnada en la persona del anticristo. Realmente el telón de fondo donde Dios aviva su obra siempre ha sido un contexto de sequía espiritual. Así que en medio de la condición actual todavía hay esperanza. La primera raíz para un avivamiento es la oración unida de los santos. Congregaciones cristianas locales que pidan, busquen y llamen a la puerta del cielo, recibirán, hallarán y verán la puerta abierta a una fresca visitación del Espíritu de Dios. La promesa de Jesús está en pie para todas las generaciones de creyentes. Él dijo, todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. Mateo 7.7.8. Jesús enseñó que el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por tanto, pedir un avivamiento, rogar por la salvación de las almas, interceder por los pueblos tendrá respuesta divina. Esta gestión intercesora ante Dios es una raíz importante de un avivamiento. Por eso, antes que el Espíritu Santo visitara la primera vez a la iglesia en aquellos 120 hermanos reunidos en el aposento alto en Pentecostés, la Biblia dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1.14. Si los cultos de oración de las iglesias locales estuvieran más llenos de fervientes intercesores, un avivamiento sería posible en dichas congregaciones. Una segunda raíz de un avivamiento tiene que ver con el arrepentimiento genuino del pueblo de Dios. Digo genuino porque no se trata sólo de decir mi arrepiento. El Espíritu Santo menciona el convertirse de los malos caminos adjunto a la necesidad de humillación voluntaria ante Dios. Así dice la Escritura. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo de Crónicas 7.14. Dios reacciona benévolamente a la conversión de un corazón humilde que ha decidido abandonar el pecado. Por este pasaje sabemos que un avivamiento es también un restaurar de la comunión con Dios, una obra de la gracia divina y una lluvia de sanidad sobre la tierra. Y cuando la tierra se sana, la semilla brota y el fruto se produce. Si una congregación local anhela una visitación de Dios, el mensaje desde el púlpito debe ser un llamado incisivo a humillar el corazón y a una actitud de conversión a Cristo. Y una tercera raíz de un avivamiento es la restauración del amor por la palabra de Dios. Como ejemplo gráfico, recordamos el avivamiento que hubo en días de Esdras y Nemías después de la cautividad. En toda una mañana desde un púlpito de madera, Esdras leyó las escrituras ante el pueblo y el pueblo ponía el sentido y los levitas explicaban al pueblo las palabras del libro de Dios. La narrativa bíblica dice que lloraba el pueblo mientras oía la palabra. Nemías capítulo 8. Como la palabra de Dios es viva, también es eficaz. Así que puede cortar más que una espada de dos filos y penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y logra discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12. Con esta raíz de avivamiento concuerda la oración del profeta al decir, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer en la ira. Acuérdate de la misericordia. Abacuc 3.2. Amados, lo único que puede salvar a este mundo de una condenación inminente es el poder del evangelio de Jesucristo. Como cristianos debemos orar con carga para que Dios visite las naciones, salve los pueblos y sane la llaga espiritual de los corazones y así glorifique su nombre en medio de la sequía espiritual que amenaza. Entonces las multitudes mirando por fe a Cristo dirán, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En este contexto les recordamos que hoy es jueves internacional de oración y muchísimos hermanos de muchas naciones nos unimos en clamor esta noche jueves a la misma hora y por los mismos objetivos. Nuestros ojos han sido testigos de lo que Dios está haciendo en respuesta a esta oración en acuerdo. La importante cita es esta noche jueves de 9 a 9 y 15. Si quieres unirte a este ambiente de milagros, envíanos ahora mismo un mensaje por whatsapp o telegram al número 305-917-3480 con la frase yo quiero participar. Si lo haces te enviaremos de inmediato los cinco motivos de oración para hoy y te regalaremos una copia escrita de este amanecer con Dios.